Estamos en el par vial de Enrique Estrada, en este lugar atendimos el reporte de varios vehículos dentro del par vial. Desgraciadamente hay una persona que falleció en el mismo, al momento de bajar el nivel y de que nos reportaron estaba pues en otro vehículo. Se hizo la búsqueda en el interior, no se encuentra nadie y al momento de hacer una búsqueda al interior del paso a desniveles donde se encuentra una persona del sexo masculino entre 40 y 45 años que desgraciadamente en este lugar pierde la vida. Al momento del rescate no, incluso algunos testigos del lugar pues dicen que le advirtieron que no entrara y pues esta persona incluso dice le echó el vehículo, encima pasa este pues en este caso acordonamiento que se tenía y al final con esta desgraciada consecuencia.